Música ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasara? Mi corazón se estremece y empiezo a tocar en este lugar Música La vi el moño colorado Música Me traigo todo el día mareado Música Me traigo todo el día mareado Música La vi el moño colorado Música 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 Música